No me dejes solos Tengo amor sincero Te tengo de mi mar Por Dios que me muero Pero te das cuenta Que entre mis amores yo siempre te dije así Lo que tengo ya tengo en mí Y otras cosas puedes pedir Lo que tú me has dado Es más importante de lo que pude contar Pero si te quieres pasar Déjame ir echando una mano Si tú te vas, ¿qué va a pasar? Si te hagas la ropa, ¿quién va a costumar? Si lavas los platos, ¿quién va a los niños? Si te hagas la cama, ¿quién va a trabajar? Si tú te vas, ¡ay, qué dolor! Y dejar la cuenta de este editor Y dejarse viendo dos meses de casa Y la puentecita que tiene el rock Arranca un negro Y el rock Y la puentecita que tiene el rock Si tú te vas, ¿qué va a pasar? Encancha la ropa, ¿quién va a cocinar? Enlaba los platos, ¿quién cuida a los niños? Enciende la cama, ¿quién va a calentar? Si tú te vas, hay que dolar No te das la cuenta de este monstruo No te vas bebiendo dos meses de casa La gente tira, te tiene con dos ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo!